Guajira, Guajira En donde crece la palma, Guajira, sí señor Antes de morir yo quiero Andarme en su celana Guajira, Guajira, Guajira Oye cómo va Guajira, Guajira, Guajira Cuando se muera mi sueguera Sí, sí, cómo no Él le tiene boca abajo Guajira, sí señor Cuando se muera mi sueguera Sí, sí, cómo no Él le tiene boca abajo Guajira, sí señor Por si se quiere salir Que se vaya más abajo Guajira, Guajira Guajira, Guajira Oye cómo va Guajira, Guajira Guajira, Guajira 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 Guantanamera, oh, guaquita, guantanamera Oye como va, guantanamera, guayra, guantanamera Guantanamera Yeah! Thank you guys. Nice.